muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo viera que estamos reaccionando al vídeo de fad night freddy no nos han pedido por ahí que lo veamos bueno no me lo han pedido pero han pasado yo he dicho bueno va venga quieren que yo juegue esta mierda yo sinceramente con todo el respeto del mundo al creador y a quien se lo merezca el gusto de cada quien es el gusto de cada quien y la es que yo no pero parece ser que uno de mis suscriptores muy toca pelotas que se llama cristobal quiere que yo voy a esta mierda y digo vuelvo a repetir digo la palabra pero realmente no considero que sea una mierda es un buen juego considero que debe ser un buen juego de modo que ya vende hasta bastante y tiene muchos fans dentro de mi fan dentro de mi comunidad pues bueno yo estoy muy cagón de miedo me cago de miedo con todo dice además van a sacar una película además van a sacar películas como acaban de decir ahí en el chat entonces pues bueno vamos a ver un poquito la historia me han pasado la cronología y vamos a ver qué pedo vamos a reaccionar vale y quiero que tomen realmente esta saga como lo que yo quiero que error sí pero sobre todo ciencia no funciona pipi antes de comenzar quiero decir que esta cronología la realizamos entre tres youtubers conocidos de finance a freddy's y yo por lo tanto agradecería que si les gusta el contenido de este juego vayan a visitar sus canales ahora sí empecemos qué pasaría si dos amigos abren una pizzería esa es la primera pregunta que hay que plantearnos lo normal sería que todo vaya medianamente bien con algún tipo de problemas pero nada saldría más allá de eso la pregunta cambia completamente si nos preguntamos qué pasaría si henry y william abren una pizzería quiénes son estos personajes en un principio grandes amigos henry por un lado era un ferviente y talentoso mecánico que cuidaba su única hija charlie no sabemos nada de su esposa ni siquiera si tiene alguien más en su familia y por el otro lado william afton la familia de afton estaba compuesta por cinco miembros william una persona con mucho dinero y con buena capacidad para la mecánica su hija menor elisabeth este pendejo que no sabemos el nombre pero llora todo el tiempo así que vamos a ponerle crying child michael afton su hijo mayor y su esposa de quien no se sabe nada estos dos personajes porque y con el buen capital que tenía william ahorrado entre los dos abrieron un restaurante así fue como entre los años 1980 a 1982 supuestamente fredbear family dinner abrió sus puertas la principal atracción de este lugar eran los animatrónicos que son bueno básicamente eran robots que podrían ser controlados tanto por ellos mismos como por personas o por almas estos animatrónicos han sido desarrollados por los dueños del restaurante pero henry destacó un poco más debido a que es un complejo sistema de resortes que permitía a la persona usar estos trajes solamente que tenía que ser extremadamente cuidadosa ya que de lo contrario el mecanismo del mismo se activaría y la persona que esté dentro seguramente quedaría lastimada estos trajes híbridos darían a luz en un principio a su principal éxito fredbear y spring bonnie dos animatrónicos que durante esos años 80 habían hecho furor y también les estaba yendo a estos dos amigos que la competencia empezó a llegar y es por eso que a unos pocos meses de la salida de fredbear family dinner llegaría a su competencia fastbear entertainment pero que esta no sería relevante hasta en un futuro en paralelo a estos hechos empezaban a haber roces entre la dupla principal ya que william no solamente había abierto el restaurante para comer sino que detrás de sus intenciones había algo mucho más oscuro matar gente es por eso que en una fecha que desconocemos william creó un nuevo local circus baby pizza world y es en este donde presentaría sus nuevos animatrónicos los funtime estos animatrónicos estarían hechos bajo la empresa afton robotics que como podrán imaginar esta empresa era de william aunque los funtime no eran animatrónicos normales si bien tenía características muy innovadoras con respecto a los primeros trajes híbridos estos funtime estarían creados específicamente para matar una inteligencia artificial muy avanzada poder abrir diferentes partes de su cuerpo y la posibilidad de hablar claramente no tenían una buena intención pero a william se le volvería todo en contra cuando el mismo día de la inauguración de su local a pesar de sus advertencias a elizabeth ésta entró igual al cuarto donde estaban los animatrónicos para ver si estaba su robot favorito baby y luego de que este animatrónico le ofreciera un helado para hacer que se acercara a ella la mata o bueno no tanto mientras a todo es que william pensaba que ya todos los niños estaban capturados dentro de los animatrónicos debido a que la apertura de su local había sido completamente exitosa entonces alerta toda la gente de una fuga de gas para que así tengan que evacuar el local y el poder ir a ver su recompensa cuando william va a ver si sus animatrónicos habían capturado niños y así es habían capturado niños que eso lo sabemos debido a que en los planos de los animatrónicos aparecen cuerpo dentro de estos robots pero también william se daría cuenta de que su animatrónico principal había matado a elizabeth o en realidad su hija estaba tomando el control de baby debido a que los ojos del animatrónicos pasarían de ser azules a como los tenía su hijita verdes por supuesto que william al enterarse de todo esto no sabe qué hacer y es por eso que decide encerrarla en circus baby entertainment un lugar ubicado debajo de circus baby tras el cierre de circus baby y la incertidumbre lo ocurrió con su hija menor estas cosas empezarían a afectar a william afton dando comienzo a su declive por eso luego del fracaso de circus baby éste vuelve a pedir la ayuda y trabajo a henry que a pesar de todos los problemas que había tenido con su anterior socio le da trabajo de administrador o mecánico por eso se lo puede ver colocándole la cabeza de fredbear a uno de los empleados de fredbear family dinner durante estos meses de un año que suponemos que es 1883 henry creó y anunció otros animatrónicos por la televisión que serían freddy foxy chica y bonnie por supuesto que william al ver que había creado más animatrónicos haría crecer la atención con su nuevo jefe pero lo que realmente llevaría a william a ponerse de un tono violeta sería la muerte de su hijo menor el pendejo que llora crying child se acuerdan de mike el hijo mayor de william bueno este personaje asustaba de manera sobre medida crying child y mientras éste atormentaba a su único hermano chico william protegida de sobremanera a su hijo menor poniendo cámaras por toda la casa y dándole un peluche creado por él mismo para que pueda hablarle y sentirse cómodo todo esto a pesar del comportamiento psicópata de william serviría para vigilar a su hijo menor y así que no se escapara a ver a los animatrónicos debido a que a crying child le fascinaban pero william al haber creado con henry los dos primeros trajes sabían lo que podían hacer y lo danino que eran por eso las medidas de sobreprotección pero ahora vamos a remontarnos a una teoría entre five nights freddy's 4 y the twisted ones el primer libro supuestamente five nights freddy's 4 ocurriría en las pesadillas de crying child pero la verdad es que no las pesadillas esas que ve son reales y no un mal sueño de este niño ya que son parte de un plan muy macabro de su padre verán en la novela de the twisted ones william crea un disco que hace tener alucinaciones con animatrónicos exagerando su forma su tamaño etc algo así como la película de batman donde el espantapájaros tiene un spray que te hace sobredimensionar tus miedos y cómo se relaciona esto con el juego el tema de las alucinaciones no batman no tiene nada que ver batman acá bueno tenemos que remontarnos a five nights freddy's ultimate custom night en donde los animatrónicos nightmares aparecen en este juego pero en este juego controlamos a william entonces es imposible que william logre saber con exactitud cómo son estos animatrónicos si es que en realidad son las pesadillas de su hijo menor en otras palabras cómo sabes exactamente las pesadillas de otras personas con lo cual si volvemos al primer libro nos introducen que william creó discos ilusorios para hacer creer a la gente cosas que realmente no hay y esto lo utilizaría con crying child para hacer que se aleje definitivamente de los animatrónicos por eso es que tampoco nunca lo vemos regañar a su hijo mayor por maltratar a su hermanito debido a que éste le estaba generando un trauma con los animatrónicos cosa que a william le servía aunque el error de william fue confiar demasiado en michael porque éste no sabía dónde estaba el límite de la broma ya que mike asustaba a su hermano solamente por diversión y el problema se desataría en ese año 83 en el lugar donde había comenzado y terminado todo fredbear family dinner mike y sus amigos llevan a crying child por la fuerza al restaurante para seguir molestándolos con los animatrónicos en el día de su cumpleaños y siguiendo con la broma lo ponen en la boca de fredbear simulando que se lo iba a comer y desgraciadamente no sólo simuló eso como había dicho en un principio el sistema de resuerte de henry era sensible por lo que al introducir un niño dentro de la boca el traje se cerró en la cabeza de crying child que luego de eso el mini afton entra en un estado de coma donde están todos los animatrónicos que él conocía y el peluche que le había regalado william donde en esta pantalla se da a entender como que su padre le está dedicando las últimas palabras a su hijo pidiéndole que lo perdone y diciendo dos frases que quedarían para muchísimas teorías vos estás roto yo te reconstruiré por supuesto que esto lo dice debido a que a partir de la muerte de elisabeth él sabía que de alguna forma los animatrónicos lograban tomar el alma de la persona y adaptarla a su cuerpo o por lo menos ahí alma y animatrónico convivían en un solo cuerpo una curiosidad de esta parte de la historia es que como estamos en 1983 si recorremos la casa de los afton nos vamos a encontrar con un cuarto que dan a entender que es de una niña y quién era la única niña que tenía la familia afton elisabeth afton por lo tanto antes de ese 1983 la hija de william ya estaba dentro del cuerpo de baby debido a la mordida del 83 las muy malas reputaciones y rumores que despertó que un animatrónico había matado un niño la gente había dejado de ir a fredberg family dinner pero el problema de henry no solamente estaría en su restaurante sino que tenía un problema aún mayor con william que seguramente le iba a culpar a este de la muerte de su hijo ya que recordemos que el sistema de resorte de estos trajes había sido obra de henry principalmente y aparte william no solamente había sufrido un daño mental increíble por la muerte de sus dos hijos menores sino que había comenzado un plan de venganza y de investigación del remanente el que el remanente una sustancia que segregaba el animatrónico si se prendía fuego una vez que tenía un alma dentro como sea el remanente se podría extraer de los animatrónicos y colocar en otros por eso la única forma de destruir a un alma dentro de uno de estos robots es destruyendo todo el remanente por más de que si el remanente de una persona estaba en tres animatrónicos distintos con que se destruya solamente uno el alma de esa persona seguía quedando en los otros dos creo que se entendió el temor de henry por su vida y la de su propia hija estaba muy justificado y es por eso que crea un animatrónico especializado en proteger puppet pero por más animatrónicos que haya si a éste lo encierran en una caja de regalos no serviría para nada y es por eso que un día entre los años 1983 a 1985 william tendría la oportunidad de vengarse de su ex amigo y una vez que se encuentra con charlie a las afueras del restaurante éste la mata luego de que puppet pudiera escapar de donde estaba encerrada sale a buscar a charlie a pesar de que la lluvia obviamente dañó todos sus circuitos pero ya era demasiado tarde y este animatrónico decide pasar los últimos momentos de charlie a su lado abrazándola pero esto aparte de ser un simbolismo lo que está haciendo puppet es que el alma de charlie vaya a parar dentro de este animatrónico por lo que si puppet tiene mitad animatrónico mitad charlie henry al enterarse de la muerte de su hija empezó una investigación judicial que nunca pudo llegar a nada ya que william o mejor dicho purple guy había logrado salirse con la suya y debido a esto henry desaparece por completo vendiendo todos los animatrónicos a fastberg entertainment la empresa que había estado esperando todo este momento para tener animatrónicos ahora salía a la luz mientras todo esto pasaba si bien la investigación de la policía no había llegado a ningún puerto dudaban de william y es por eso que éste se alejaría un tiempo de situaciones de peligro ya que no quería ser atrapado por eso le cuenta a mike que su hermana seguía viva dentro del cuerpo de un animatrónico y que tenía que ir a buscarla que estaba en el subsuelo de circus baby mike no entendió absolutamente nada de lo que su padre le dijo pero aún así le hizo caso ya que él se sentía culpable por la muerte de su hermano más chico y haría lo que sea para salvar a su hermana es por eso que éste baja a las profundidades de circus baby pixar world y se encuentra con lo que su padre le había dicho su hermana era un animatrónico desde ya que mike tenía las mismas dudas que su padre en cuanto a cómo sacar a su familiar de ahí pero eso lo resolvería baby sola porque tras seguir al pie de la letra todo lo que le decía su supuesta hermana los animatrónicos funtine se fusionarían en uno solo dando lugar a una nueva entidad en art y éste da a entender que la única manera de salir de circus baby pixar world era hacerlos todos juntos pero en el cuerpo de michael y cómo harían esto bueno recordemos que este lugar también es el laboratorio de su padre y acá es cuando michael descubriría la scooper una máquina que serviría para extraer el remanente de los animatrónicos bueno esa misma máquina le inyectaría en art a mike y tras pensar que estaba muerto se confirma que claramente no lo que pasaría en las siguientes horas es que mike expulsa a todos los animatrónicos de su cuerpo debido a que no aguantaba toda esa cantidad de remanente y luego de que se desmayara al borde de la muerte una voz la voz de su hermana le dice no morirás esto hace que mike se levante y pueda estar vivo debido a que todavía en su cuerpo tenía remanente y como habíamos dicho el remanente solamente puede destruirse si estaba todo junto por lo que mike y los animatrónicos funtime estaban directamente relacionados a pesar de esto su hermana escapa junto con enar por las alcantarillas para luego dar paso a que la pantalla se apague y empieza a sonar un mensaje de mike dirigido a su padre terminando con la frase iré a buscarte volviendo a faber entertainment se acuerdan que esta empresa con la partida de henry había comprado todos sus animatrónicos bueno abren freddy faber pizza un local que cronológicamente debió haber estado hasta 1985 debido a que en una llamada de fungi en finance freddy 2 durante la quinta noche hace referencia a que un restaurante había cerrado hacía un par de años dos o más un par y si sabemos que el restaurante de finance freddy 2 se funda en 1987 es muy fácil la cuenta que hay que sacar pero tampoco puede ser antes de 1983 ya que primero tiene que morir el hijo de william para que éste pierda completamente la cabeza y pase todo lo de charlie por lo tanto el primer freddy faber pizza tendría que estar ubicado entre los años 1983 a 1985 charlie quien era su hijo o como no entendí era su amigo no luego de que suceda el incidente de dos empleados lastimados por usar los trajes híbridos tanto a fredver como a spring boning los encierran y dejan abandonados dice la hija de henry no no charlie no pudieron tapar el incidente gigante que vendría debido a que estos dos empleados se lastiman el local tiene que contratar más personal y es acá donde william aprovecharía para meterse como guardia de seguridad buscar el traje de spring boning y en uno de los tantos cumpleaños de ese lugar la que mataron y se convirtió en un año desconocido este personaje deja de ser william para convertirse completamente en purple guy asesinando a cinco niños cinco inocentes niños que debido a que la policía jamás pudo encontrar sus cuerpos se llamarían los niños perdidos o the missing children pero no es que estaban perdidos sino que puppet no iba a dejar que esto pasara de nuevo y por eso pone las almas de estos niños dentro de los animatrónicos y así podrían vengarse del hombre detrás del sacrificio estos niños serían gabriel fritz susi jeremy y por último cassidy luego de la supuesta desaparición de estos niños el primer local de fazbear entraría en una etapa de remodelaciones y tendría su gran apertura en 1987 el lugar donde transcurre fall nuts afrodis 2 en esta reapertura de fazbear entraría en juego un nuevo personaje jeremy fiskeral un guardia de seguridad que el juego lo hace pasar como el protagonista pero el protagonista acá no es nada más ni nada menos que fungi una persona misteriosa que no se sabe quién es pero si sabe todo lo que sucedió anteriormente desde la muerte de los niños hasta que los animatrónicos persiguen a los guardias de seguridad pero el chico del teléfono trata de decirte esto de la manera más liviana posible a este restaurante vamos a llamarlo freddy fazbear pizza 2 tenía mucho más lujo que los anteriores era más grande más espacioso y sobre todo los animatrónicos eran distintos ahora ya la empresa tenía un conjunto de dos animatrónicos los cinco viejos los dos trajes híbridos y cuatro nuevos que serían los animatrónicos toys estos eran reversiones más chicas de freddy bonnie chica pero también estaban mangle y balloon boy tenían el objetivo de ser mucho más amigables y contaban con el reconocimiento facial para identificar criminales es por eso que el asesinato de los cinco niños tiene que ocurrir antes de este segundo local porque si no qué lógica tendría por supuesto que la empresa fazbear entertainment gastó una buena cantidad de plata en este lugar y no les saldría muy redituable este restaurante a lo largo de las noches fungi nos va revelando ciertos acontecimientos y de la primera noche que tiene una voz calma o tranquila llegamos a la última noche donde su voz empieza a sonar de una manera mucho más nerviosa y preocupada jeremy entra un 8 de noviembre a trabajar en este restaurante y se va un 13 de noviembre pero acá viene lo interesante recordemos que puppet era charlie y ésta sabe que william había matado a cinco niños entonces decide devolverles la vida para que así puedan vengarse de su asesino y es acá donde entra el minijuego en donde podemos ver a freddy puppet y purple guy los tres en una misma habitación y purple guy estaba ahí por una sola razón robarse los trajes cosa que podemos deducir cuando la grabación de la última noche fungi dice esto por lo que ahora tiene más sentido y capaz que a fungi se lo escucha tan agitado porque recordó lo que había pasado ese 26 de junio cuando alguien había entrado con el traje de spring bonnie a matar a cinco chicos sea como sea en este restaurante pasa el hecho más confuso de todos la mordida del 87 no se sabe bien cuál fue la razón o a quién pero se supone que luego de que fonga y le diga a jeremy que si podía trabajar durante el turno de día éste fue mordido por algún animatrónico cosa que nos enteraríamos recién cinco años después pero antes que cerrara este restaurante la noche que jeremy estaba trabajando en el día a la noche no había nadie y es por eso que contratan a un tal fritz smith que no es nada más ni nada menos que mike el hijo de william pero éste es expulsado debido a que manipuló los animatrónicos y por su olor olor que recordemos que era porque el cuerpo de mike técnicamente estaba en descomposición por eso se ve de esta manera luego de que cerrara este local y que fazbear destruyera los animatrónicos toys debido a la mordida del 87 tras cinco años de inactividad los animatrónicos clásicos volverían al ruedo en un nuevo restaurante de fastware entertainment uno que sería mucho más chico que el anterior debido a que se habían gastado todo el presupuesto y es por eso que pasamos de un local gigante a una especie de cabina claustrofóbica acá van a estar solamente los animatrónicos clásicos freddy chica bonny y foxy pero ocasionalmente también aparecería golden freddy el personaje más misterioso de toda la saga por suerte se descubrió que este personaje es cassidy uno de los cinco niños asesinados por william el 26 de junio ya que esto lo revelaría el survival book de mike que lo escribió durante las noches mientras trabajaba de guardia en el restaurante de finance a phrase uno dentro de este libro a través de muchísimos códigos llegadas a la conclusión de que el desenlace de toda esta actividad esto valga me propósito de esta guía de supervivencia en el que está basada la película de casey pero no solamente eso encontrabas el nombre en una página donde la mayor palabra que se repetía era its me lo que claramente da entender que cassidy es golden freddy siguiendo con la historia ahora tocaría el turno de que fungi sea el guardia de seguridad debido a que como fazbear entertainment no tenía más presupuesto pusieron justamente a esta persona el sabiendo lo que le iba a pasar llega a grabar cuatro noches en una cinta para hacer que el siguiente guardia de seguridad pueda evitar a los animatrónicos graba solamente cuatro cintas porque después es atrapado por los animatrónicos y muere al morir este fazbear busca personal y mike ve en el diario un aviso de buscamos trabajador sin dudas este va ya que podía ser que ahí esté su padre o que su hermana baby haya vuelto a ser parte de las atracciones animatrónicas por supuesto que no estaban ninguno de los dos solamente aparecía cada tanto golden freddy tratándose de comunicarse con él diciéndole its me acá hay dos teorías una es que cassidy es la hermana de mike o sea una hija perdida de william que no sabemos nada y por eso dice esta famosa frase o la que es mucho más simple es que el alma de cassidy se confundió a mike con su asesino william ya que tienen una apariencia muy similar y le está diciendo soy yo recordándole que él la había matado mike sobrevive todas las noches y vuelve a manipular a los animatrónicos con qué razón muy probablemente para que los destruyan ya que recordemos que tenías que destruir todo el remanente de los animatrónicos para que el alma pueda descansar en paz pero de nuevo es encontrado y despedido haciendo que ahora esté completamente solo sin su hermana hermano y sin su padre al que seguiría buscando durante 30 años más pero antes de eso william seguía con la idea de robarse los trajes animatrónicos un rompe pelotas total por eso que entra una vez más al local ya abandonado de freddy fazbear solamente que esta vez no contaría con la misma suerte que antes debido a que el alma de golden freddy se la parecería y este aterrorizado corrió a meterse en el traje donde comenzó todo y terminó ya que los resortes de spring bonny hacía años que no tenían el mantenimiento adecuado y es por eso que provocó lo inevitable la muerte de purple guy a todo esto se puede deducir que el alma es la de cassidy o golden freddy porque aparecen todos los animatrónicos desmantelados y porque golden freddy tiene la habilidad de aparecer en distintos lugares y es por eso que al principio del minijuego aparecemos en un lugar al azar para luego ir en busca de purple guy ahora sí 30 años después luego de que fazbear entertainment cierre estos crearían fazbear fright dejando el negocio de la comida para meterse de lleno en el negocio del terror mike entra a trabajar en esta empresa debido a que él seguía buscando a su padre y es acá que luego de encontrarse con springtrap o como se llamaba hace 30 años spring bonny logra identificar al que era su padre william purple guy haya estado 30 años en un traje animatrónico y una vez que lo encontró mike decide hacer lo que hace mucho tiempo quería él prende fuego toda la atracción y así de una buena vez por todas su padre podría descansar en paz pero en contra de lo que pensaba los fundadores de esta atracción lograron rescatar todo justo a tiempo incluyendo a springtrap y acá aparecería el personaje que terminaría todo este vuelva a la escena para acabar con lo que alguna vez fue su mejor amigo vuelve henry el entendería toda la situación que veníamos contando hasta este momento desde los cinco niños el remanente los planes de william todo por eso que hace un plan para acabar con los animatrónicos que estaban libres henry iba a mandarle un mensaje que atrayera al alma dentro del robot un mensaje dirigido a la persona que alguna vez fue es animatrónico así fue como logra reunir a todos desde springtrap hasta baby pero faltaba uno poppet que por alguna razón éste no quería volver a la pizzería henry sabía que ahí adentro estaba el alma de su pequeña niña charlie así es como crea a luffy a ya viste es lo que te decía piche que todo no me explicaste era la hija del amigo henry llama mike para trabajar juntos en esto y mientras el primero hace todos los preparativos para su freddy fazbear pizza simulator mike trabaja en la búsqueda de los animatrónicos y es quien hace las entrevistas para confirmar que los animatrónicos seguían teniendo las almas de sus seres queridos dentro pero henry no le cuenta un detalle importante a mike y es que todo esto era un plan para no sólo quiero jugar con la vida de sus familiares sino que la de ellos también así es como mike incendia todo el local dejando encerrados a todos los animatrónicos y aunque su vida no era matar a mike este se queda porque sabía que no iba a poder tener otra forma de morir debido a que como él había dicho hace tiempo Henry en menos de un par de meses logró acabar con toda esta historia solamente que no con toda porque este es el final bueno en el final malo golden freddy también es reclutado a ese freddy fazbear pizza simulator captura a william en su traje y lo condena a pasar toda la eternidad dentro suyo dando lugar a los acontecimientos de ultimate custom night donde estamos viendo como william es torturado por sus propias creaciones y por las que alguna vez construyó su mejor amigo la historia de five nights a freddy es muy confusa llena de huecos cosas que no se entienden y mil argumentos que no tienen una explicación certera pero por suerte acá termina esto no no oh dios no ok está un poco enredado pero si si se entendió bien bastante bien o sea hay un wey que se cree dios crea animatronics que roban alma lo que si no se entiende prácticamente es para qué quería crear esas animatronics con alma quería durar para toda la vida quería vivir eternamente no se da el motivo de por qué el tipo lo hace solamente lo hace porque sí vale se muere la hija cristo valga por culpa de él quiere volver a recuperar la hija era un psicópata xd quiere volver a recuperar la hija cura otros y otros y otros y al final le sale todo y eso que falta más vale y le sale por la culata y al final se termina muriendo él el hijo se vuelve loco por por cargar por la el remanente y el hijo dice nada vos justo me metiste aquí te voy a matar te voy a cuchillar y se van y todos los de hecho él quería ser inmortal cristobal gamer y hasta ahí dice según yo no falto la segunda parte htt psu tubis en 47 40 y qrq hacía años que no salía en cámara y si es que lo volví a hacer es una ocasión bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol déjenme darles una excelente noticia y es que me voy de youtube no mentira al contrario voy a abrir un nuevo canal porque como muchos ya sabrán jota es para videojuegos a toge para gameplays y este nuevo canal va a ser de resúmenes y teorías sobre películas series dibujos en definitiva todo un contenido que tengo muchísimas ganas de hacer así que ya se pueden suscribir a resumidito que empiece la batalla por ver quién es el primer suscriptor y hablando de suscribirse recuerden suscribirse a jota y esta vez con respecto al reto de likes que siempre literalmente lo rompemos y superamos récords son destruidos en el gran incendio al quemarse en este incidente william afton queda atrapado dentro del cuerpo de golden freddy donde su alma será torturada por toda la o sea pasó del conejo al oso no eventos y animatrónicos de todos los juegos anteriores sin la posibilidad de escapar o de pedir ayuda afton había llegado a su fin o al menos eso es lo que parecía a primera vista todos estos acontecimientos podemos verlos dentro de última y custom night donde las versiones de los animatrónicos en los que él intervino de manera directa o indirecta son convocados una vez más para torturarlo por el resto de la y recibir el castigo que tanto merece luego del incendio y cierre del último restaurante en pie la reputación de fazbear entertainment queda en el suelo por lo que caen en bancarrota poniendo en pausa cualquier tipo de operación y cerrando las puertas de su compañía por un largo tiempo digamos que a la gente y en especial a los padres no les gustaba mucho esa idea de llevar a su familia a un restaurante donde hubo historias de asesinatos personal desaparecido y muchísimas otras situaciones turbias por lo que para volver a ser el titán del entretenimiento que fue en sus años dorados fazbear entertainment tuvo que ingeniárselas muy bien acá es donde la historia vuelve a tornarse un poco confusa algo que estamos bastante acostumbrados porque para limpiar su nombre fazbear y de un plan muy sucio de manera casi escondida contrataron a un desarrollador independiente para hacer juegos de terror sobre los sucesos que tomaron lugar en las diferentes pizzerías y quien sería este desarrollador indie si bien su apariencia es similar a la de scott cawton en realidad no no lo es sino que es un personaje sin nombre que solamente sirve como de referencia y de comentario gracias a esta estrategia de fazbear todos los sucesos de five nights a freddy's 1 al 6 son juegos que existen dentro del mundo de finance a freddy's o sea que si literalmente viajaramos ese universo habría una copia exacta a la que tenemos nosotros en nuestra realidad pero solamente que dentro de su universo sé que es algo muy confuso pero también es un movimiento maestro para continuar con la historia una vez que todos estos juegos fueron lanzados al público y tuvieran una relevancia importante faster entertainment denunciaría al desarrollador por difamar a la compañía tachando todo lo relatado en estos juegos como simples delirios de un lunático algunos podrían pensar que esta movida fue contraproducente ya que si según fazbear estos incidentes son falsos porque denunciar en este creador independiente que está inventando estas historias bueno y esto se podría justificar con la idea de que el desarrollador indie afirmaba que los sucesos si eran reales ya que la misma fazbear entertainment la que le daba la información para sus títulos lo único importante acá es que fazbear ganó estas denuncias y pudo muy lentamente recuperar la confianza de público también seguramente gracias al dinero recaudado con las demandas la empresa volvió a retomar operaciones firmando hasta donde sabemos tres contratos diferentes el primero de estos sería una aplicación de envíos y que es lo que enviaban animatrónicos si ven es una muy loca y inteligente la nueva aplicación involucraría el regreso de freddy y sus amigos pero esta vez no se trataba de una fixería o de un centro comercial ya que si la gente no quería ir a los animatrónicos los animatrónicos irían a la gente de esta manera nace cristo valgamert service el cual dice ya basado en el juego de far de celular special delivery que era una aplicación con la cual las personas podían elegir de una amplia variedad diferentes animatrónicos para que vayan a su casa a celebrar diferentes ocasiones como fiestas y cumpleaños esta además de ser una idea inteligente era muy práctica porque no sólo agarraban dinero de tener que mantener un lugar fijo donde los animatrónicos tenían que estar todo el día sino que podrían evitar denuncias por mal funcionamiento o comportamiento inusual de los robots ya que al descargar la app estarías aceptando los términos de servicios que indicaban que pedir un robot es a riesgo propio y que el universo de runner chainman no se iba a hacer cargo de cualquier tipo de accidente en definitiva se lavaron las manos completamente de cualquier accidente que puedas suceder muy inteligente seguro que ahora mismo se estarán preguntando si todos los animatrónicos fueron destruidos en el incendio de fixería simulator que animatrónicos son los que usan bueno si ven la integridad de los trajes y el mecanismo de estos robots fueron casi completamente destruidos en el incendio provocado en pizzería simulator la mayoría de sus placas de circuitos estaban intactas y éstas eran las que contenía tanto los patrones de comportamiento como la inteligencia artificial y hasta su esencia así que digitalizaron estas placas tanto como para controlar y rearmar estas criaturas junto con los planos que tenían en título en sí no parece tener mucho en términos de historia o eso es lo que nos quiere hacer creer porque en realidad es una de las piezas más importantes para completar el rompecabezas la historia la vamos recibiendo por el medio de diferentes emails que se intercambian el equipo de desarrollo de fanta in service nos vamos a centrar en dos personajes que aparecen en estos mails uno de ellos es louis y la otra quizás ya las han escuchado vanessa realmente no hay nada de desarrollo de estos personajes no sabemos cómo se ven ni siquiera cómo se comportan es más vanessa en estos mails no escribe ni una palabra y aún es extremadamente irrelevante todo empieza con el siguiente mensaje de louis para vanessa a la cual se refiere como nes hay nes espero que estés teniendo un buen día no es nada importante quería contactarme con vos fuera de radar y recordarte las políticas de la compañía acerca del uso del internet a nadie le importa realmente si estás comprando cosas online siempre y cuando esté realizando tu trabajo pero hay ciertas palabras y frases que disparan una alerta y realizan un reporte así que tu última orden fue automáticamente enviada a mí básicamente cualquier cosa mencionando tortura va a levantar una alarma así que si bien el calendario vikingo de sangre de águila que ordenaste está muy bueno este fue el que desencadenó la alerta si tienes alguna duda sobre esta política no dudes en dejármelo saber algún día podemos ir a tomar un café juntos o algo y mostrarte todas las palabras que desencadenan esta alerta con este mensaje aprendemos varias cosas importantes como el hecho de que louis es uno de los encargados de controlar al equipo de la aplicación debido a que tiene acceso a los sistemas de seguridad y que también tiene algún tipo de afecto por nes por lo que le dejará pasar este tipo de alertas que a cualquier otra persona reportaría como un problema y la despediría además acá podemos sacar datos sobre la personalidad de nes la cual parece ser un poco fría y atraída por las cosas relacionadas con el terror lo mórbido con lo cual no sería ninguna suposición rara si concluimos que vanesa está trabajando en este proyecto por todas las historias terroríficas en las cual la empresa ha estado involucrada entre tanto todo parecía normal hasta que una noche recibimos otro mensaje esta vez de otra persona del equipo mencionando que el acceso a su computadora fue bloqueado luego de escanear el último set de placas que tenía dándole un misterioso error desconocido ahora quiero que piensen presten atención a esto ya que sola y exclusivamente después de escanear estas placas fue cuando la computadora le empezó a prohibir el ingreso al sistema de esta persona por lo que podemos suponer que se trata de un error generado por las placas o específicamente un virus dentro de ellas es más la teoría del virus se confirma en otro mail enviado esta vez por la oficina de asuntos legales de fácil el archa y men en este mail el equipo le pide a la encargada del proyecto que detenga de manera inmediata todo el trabajo en las propiedades de fastware entertainment haciendo especial hincapié en todo lo relacionado con el hardware animatrónico definitivamente hubo algo que asustó a los ejecutivos de la empresa y digamos que fastware no es una compañía que se asusta fácilmente y es por eso que hay un detalle que estuvimos pasando por encima y lo estuve guardando para este momento canalicen toda la información por un segundo y piensen que clase de virus relacionado con los robots viejos puede asustar a la empresa al punto de parar cualquier tipo de operación es decir fastware entertainment pasó por todo empleados desaparecidos muertes de niños en sus restaurantes robots poseídos por almas de niños muertos una interesante historia cuanto menos entonces porque se asustan por un simple virus en realidad no es un simple virus ni siquiera se trata de eso es una conciencia la conciencia del infame william afton me cago en la puta que lo parió a un alma de un animatrónico se tiene que también destruir el remanente y el de william seguía dentro de golden freddy atrapado en su propio infierno que al cañar las partes del animatrónico cristobal gamer también fue digitalizado y ahora volvió más poderoso que nunca de fastware entertainment y de hecho este es uno de los personajes que forma parte del roster de fnaf special delivery y donde vemos constantes referencias a él y a it's me en los trailers del juego recuerden que las palabras en la saga de finance of freddy's no están puestas aleatoriamente en el proceso de digitalización debido a las propiedades del remanente de unión entre alma y tecnología esto no pudo adaptarse en una especie de virus y volver al ruedo esta vez para acabar con la compañía y concretar su venganza final mientras que el hombre morado conocía todo sobre los animatrónicos mucho no podía hacer desde su forma digital siendo que solamente era un programa un conjunto de datos sin propiedades físicas no obstante acordémonos de quién estamos hablando por eso afton ideó un plan para volver a una forma física esta vez utilizando el sistema de alarmas para buscar a una persona compatible dentro del sistema como no podía ser de otra manera encontró a nes y ella principalmente por estar ante la presencia del legendario hombre detrás de los asesinatos decide ayudarlo cosa de la que se arrepentiría más adelante ya que a partir de ahí la personalidad de vanessa se divide en dos por un lado una sumisa vanessa y por el otro la persona que está siendo totalmente manipulada por afton todo esto de nuevo se confirma con un mail de louis para vanessa utilizando nuevamente el internet de su lugar de trabajo vanessa parece haber buscado diferentes formas de sumisión para encontrar una manera de transferir a william a su cuerpo igual de otra persona así es como los mails a louis le siguen llegando y este preocupado por búsquedas como como introducir la auto sumisión o como introducir su misión en sujetos humanos luego de un tiempo al parecer la búsqueda estas palabras que llamaban la atención se detuvieron hasta que de nuevo un mensaje llega y vemos como las intenciones de vanessa son cada vez más escalofriantes ya que en el siguiente mail louis le preguntan es porque ordenó tres máscaras humanas masculinas de gomas realistas y sinceramente si yo estuviese en esa situación también me preocuparía un poco por este pedido todos estos mails no son nada más ni nada menos que el camino de vanessa a convertirse cada vez más en alguien sin poder de decisión y una persona completamente rota así es como afton le ordena que confeccionara disfraces parecidos al de los animatrónicos para cuando llegue la hora de la transfusión de conciencia y sé que parece confuso porque como iban a meter a william en el cuerpo de nes porque adquirieron más de una máscara y no simplemente una sola todo será respondido a su debido tiempo el último mensaje de louis que podemos leer es uno que confirma el estado hipnotizado de nes siendo que en este louis menciona que cuando pasó por el escritorio de ella no le prestó atención tenía la cara pegada a la pantalla es más en el mismo mail él nos cuenta que en un momento pensó que escuchaba voces que no eran las de vanessa estaba claro el virus evolucionó a tal punto de poder comunicarse de forma oral y sólo seguía avanzando en un nuevo mail del equipo de desarrollo estos avisaron de forma urgente de un virus proveniente de las tarjetas escaneadas y al parecer era una amenaza de primer grado que debía ser eliminada el hombre morado al enterarse de esto le avisa a vanessa para luego ser retirado en un disco externo así fue como el virus en los sistemas parecía haberse eliminado la aplicación de delivery es lanzada al público sin mucho problema aparente después de todo afton ya estaba libre en un disco externo es por eso que la historia de vanessa y de william continúa como menciona anteriormente para ser en firmó tres contratos el segundo de estos venides un juego de bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol los pasos ver contrataría un estudio indie llamado silver parasol games y les encargaría cristobal gamert basado en los dice que tuvieron un lugar en los finance afreddys 1 al sister location para poner fin a estos rumores en la introducción del título explican que están emocionadísimos de unirse a la era digital con esta experiencia vr también dicen que saben que fastbear entertainment ha desarrollado una pequeña mala reputación en las últimas décadas y mientras que es verdad que alguna otra historia de desgracia ha ocurrido en sus restaurantes estos fueron eventos reales pero muy exagerados la mayoría de ellos fueron fabricaciones de un completo lunático sin embargo y como les gusta reírse de ellos mismos recrearon estos escenarios completamente ficticios en un graciosísimo juego de realidad virtual que espera terminar con estas historias de fantasmas infantiles asimismo al final de esta intro advierten que no se hacen responsables de transferencia accidental de conciencia digital manifestaciones reales de personajes digitales y pesadillas como transferencias de conciencia antes de explicar eso sigamos un poco más con la historia porque los sucesos del juego de realidad virtual ocurren en finance afreddys help wanted donde tenemos el lugar de una beta tester quien tiene la tarea de probar el título el desarrollo de esta obra no fue muy bueno para silver parasol que digamos ya que fastbear le daría muy poco tiempo al equipo de desarrollo solamente un par de meses por esto no había ningún margen para revisar si había bugs ni realizar correcciones grandes y las cosas tenían que salir bien a la primera de todas formas fastbear para que este proceso sea un poco más rápido les darían piezas de escáner para los circuitos y los planos de los animatronicos que utilizaron para su servicio de deliveries así se ahorraban el tiempo de hacer un modelado y programación de los animatronicos de cero ya que estos circuitos contenían el código de los robots antiguos parecía que si bien iba a ser un desarrollo apurado y bastante difícil se hacía las cosas bien el resultado podía terminar siendo uno bastante satisfactorio pero como todo en el universo de finance afreddys las cosas salieron mal el equipo de silver parasol fue despedido por razones que no conocemos y nosotros el beta tester desconocido formamos parte de otro grupo de desarrollo que tiene que terminar el proyecto rápido afortunadamente una integrante de esta empresa despedida de silver parasol games llamada take girl dejaría cintas escondidas dentro del código de juego donde explica todo lo que pasó y todo lo que salió mal verán silver parasol si bien era un estudio lo suficientemente grande como para hacer un título indie importante seguía siendo uno independiente con pocas personas en el equipo el cual estaba conformada principalmente por tres integrantes tonia dale y jeremy siendo dale el líder de la obra si lo sé de dónde sacamos estos nombres bueno verán dale y jeremy aparecen dentro de los mails del juego pero y tonia bueno tonia es tape gear y esto lo podemos saber gracias a que cautón hacia muchos años atrás con la salida de help wanted publicó un sitio web falso de silver parasol game y ahí podemos ver a jeremy dale y dos mujeres tonia y gabriela pero dada la voz que tiene tape gear nos damos cuenta de su tono juvenil en su forma de hablar por lo que debe ser tonia como sea scott no profundizó mucho en esta idea y por eso la dejó atrás simplemente es cristobal gamert las cosas que cautón dice yo no incluir scott es el creador de fnaf 4 bueno como sea en una de estas cintas de ver no se explica que un día cuando volvió a las oficinas las cosas estaban desordenadas los cajones donde estaban las placas habían sido vaciados y alguien se había metido en la oficina en la noche ella nos dicen que esto tuvo que haber sido el cliente porque había cables y plásticos tirados en el piso sin embargo había algo que tonia no sabía y es la existencia de vanessa ella fue quien se infiltró en la oficina y seguramente llevando consigo el alma virtual de william afton y así lo introdujo al juego de alguna forma faster entertainment se enteró de todo esto y mandaron a buscar todas las placas para que el hombre morado no se colara en el proyecto pero era demasiado tarde es por eso que como estarán suponiendo cronológicamente todo esto está pasando casi al mismo tiempo que el final de lo que les conté de finance a freddy especial delivery probablemente unos días o semanas después tonia también menciona que uno de los integrantes del equipo de desarrollo jeremy vio una extraña aparición en el código del juego por lo que fueron y lo reportaron a su jefe dale él fue directamente a quejarse con fastberg diciéndole que no quería hacer con el desarrollo por todos los problemas que estaban teniendo con las herramientas que les entregaron y la cantidad de tiempo que les dieron pero fastberg no se dio debido a que estaban bajo contrato y debían terminar el juego lo más rápido posible o si no los demandarían bajo esta increíble presión el equipo tenía que estar sin parar desarrollando el juego y jeremy quien cumplía el rol de beta tester original tenía que estar horas y horas probando el título para comprobar que todo esté bien tristemente todo iba en picada y debido a las largas sesiones a la que se sometía el virus comenzó a acercarse a este cada vez más así fue como afton adquiriría un modelo en una forma de un conejo verde de ojos violetas con una chaqueta y moño del mismo color de sus ojos algo interesante de su modelaje es que este no era un robot como el resto parecía ser un humano debido a que tenía puesto un traje al virus se los llamaría con el nombre malher pero dentro del juego sería conocido como glitch trap bajo horas y horas de trabajo jeremy parecía no cansarse y estar cada vez más y más obsesionado con estar testeando en una de las cintas take girl dice que un día llegó temprano a la oficina pensando que no había nadie sólo para encontrarse con jeremy parado en el cuarto de pruebas estando expuesto tanto tiempo al virus glitch trap podía controlar a jeremy pero sólo cuando tenía las gafas de ar este control le causaba pesadillas y dolores al pobre jeremy por lo que tonia notaba que algo estaba mal con él ya que se lo veía pálido y parecía que no comía hace muchos días así es como pasamos a enterarnos que jeremy ni siquiera reacciona al juego nada lo asusta sólo se queda parado como si estuviera hablando con alguien pero en su día cotidiano fuera del juego jeremy estaba sufriendo de terribles pesadillas que glitch trap le causaba y lo reportó a dale quien le pasó el reporte a fastberg pero mala decisión porque para evitar aún peor imagen fastberg ahora se quiere deshacer de jeremy porque imagínense que sale una noticia de que el nuevo juego de la empresa que estaba recomponiendo años y años de mala fama causaba pesadillas y dolores de cabezas no era una buena forma de reputación pero el que más tenía problemas de estos era jeremy ya que el glitch trap se enteraría de que lo querían despedir e idearía un plan para desaparecerlo así es como un día tonia volvió nuevamente a la oficina cuando entró vio lo que parecía ser una máscara de halloween en el suelo pero no entendía había algo parecido a una tinta alrededor y estaba esparcida por todos lados seguramente algo se habrá derramado escuchó un ruido fuerte al fondo de la oficina y se dio cuenta de que jeremy seguramente estaba ahí lo fue a buscar pero no podía verle bien la cara tenía el casco de realidad puesto y parecía que se había derramado esa tinta rara en la camisa pero no se veía bien porque el cuarto estaba muy oscuro en realidad tonia estaba malinterpretando las cosas en una de las cintas ella habla sobre la existencia de una guillotina de papel en la oficina un elemento que se utiliza para cortar papel pero es muy filoso creo que ya pueden deducir lo que pasa lo que tonia vio en el piso no era una máscara de halloween sino un pedazo de la cara de jeremy y la tinta eran toneladas de sangre que se desprendían de su cuerpo después de esto digamos que el equipo no tenía muchas ganas de volver y terminar el juego y tonia era la encargada de reemplazar a jeremy así pudo ver por primera vez en carne propia a glistrap y entendería de que no se trata de un bug sino de una entidad con pensamiento propio entre todos esos problemas fastvert entertainment metería más la pata todavía enviaron información sobre la falsa demanda contra el desarrollador indie lunático y tonia se entera de que el proyecto no era una forma de limpiar el nombre de la empresa sino de una mentira muy elaborada para desviar toda su mala fama y luego de equivocarse de manera tan bruta fastvert buscaría reemplazar rápidamente a silver parasol y les dieron sólo tres días para terminar su trabajo e irse tonia sabía que tenía muy poco tiempo para eliminar al virus y no iba a llegar por lo que grabó las cintas las cuales ya les estuve contando con el fin de que el futuro beta tester termine su trabajo sin embargo glistrap se daría cuenta de esto y decidió adjuntar sus archivos de virus a los de las cintas para evitar ser eliminado por tonia mientras que las cintas existieran él también lo haría es por eso que type gear fragmentó las cintas en diferentes archivos y las desordenó para que la anomalía no pueda volver a su máximo potencial por sí misma dejó una instrucción para que el beta tester lo pueda destruir y abandonó su lugar de trabajo pero el problema estaría justamente ahí en el beta tester nuevo o mejor dicho la beta tester nueva era vanessa la chica ya transtornada ahora mismo tenía la posibilidad de materializar de nuevo afton y por eso acá es donde el plan de glitch trap resulta excelente porque encierra metafóricamente una parte de la conciencia de vanessa en el final original de este juego para luego materializarse como un simple e inocente peluche y es en este título donde todo empieza a ser sentido va en este título no sino esencialmente en estos otros dos en finance a freddy's h w y el dlc de course of the red bear piezas que pasan desapercibidas pero que tienen todas las respuestas ya que en la versión mobile de help wanted podemos encontrarnos con los primeros juegos de princess quest y en donde aparte de controlar una silueta de luz brillante vemos cosas curiosas como sombras de conejos representando a un virus llaves moradas pero sobre todo un peluche exactamente igual al que nos habían dado luego de liberar a glitch trap y la máscara de vani lo importante acá es una escena donde nuestra princesa es vanessa por si no se habían dado cuenta queda encerrada con una especie de monstruo gigante y como siempre en fnaf todo está oculto ya que modificando un poco el audio vemos como la bestia nos dice esto a alguien más le queda la duda de que eso es william afton todo lo que pasa dentro de princess quest es una representación de las psiquis de vanessa pero ok si esa era la psiquis de vanessa que estaba haciendo la vanessa de carne y hueso para eso hay que remontarnos al dlc digamos que estaba buscando llaves a través de un pasadizo muy oscuro para que al final de este termine encontrando la máscara que afton le había ordenado para terminar con todo este gran argumento encima tenemos la parte donde glitch trap en forma de peluche ya parece fusionarse al cien por ciento con vanessa cuando ésta se coloca la máscara crea su nueva personalidad crea a vani pero la puesta en marcha del plan de afton ahora siendo vani no ocurriría hasta el tercer contrato de fastberg fastberg mega pizza plex un centro comercial tematizado en los ventas y con todos los elementos que caracterizan a la estética fastberg a este si lo he visto el video este si lo vi lo presentaron hace poco los cristobal gamert que se nos presentan dice el último de faf que ha salido hasta la fecha con un centro comercial y con una inteligencia artificial consciente que hace parecer cristobal gamert los animatrónicos dice tuvieran si el hombre morado estaba consciente de este centro comercial en construcción e incluso nos da una pista de que lo ocurrido en help wanted está en frente del mega pizza plex si está todo conectado es así como desde el primer momento que dio este centro comercial supo que tenía que entrar ahí para orquestar su nuevo plan a través de diferentes sesiones de terapia que nos encontramos en forma de audios en el pizza plex nos vamos enterando lentamente de la verdadera historia de vanessa su transformación luego de su encuentro con william afton y como lentamente fue entrando al complejo al parecer por la empresa fastberg entertainment estos tienen diferentes terapeutas para sus empleados a los que deben ir para realizar sesiones de terapia seguramente estos terapeutas están para los empleados gracias máster pero ya me deja un alert dice o 8 voy 8 o plas gracias máster pero for 0 bits o voy o bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol y teniendo en cuenta que las sesiones terapéuticas normalmente son una semana podemos deducir que 16 semanas fueron las que transcurrieron entre que vanessa abandonar el special delivery y la apertura del mega pizza plex 16 sesiones terapéuticas 16 semanas y 5 psicólogas en estas sesiones vanessa va a pasar por 5 psicólogos diferentes en donde vemos poco a poco el avance a la locura de nuestra trágica villana desde el principio puede parecer que esto era lo que ella quería pero nunca fue así seguramente en sus tiempos trabajando en especial delivery estaba interesada en todas las historias de terror sobre el mítico hombre morado y si bien no creo que lo admirara o idolatrara como un héroe sí que tenía un cierto morbo por saber más de él y deseaba estar un poco más cerca lo que no sabía es que por esto su vida correría peligro y por obligación de william debía hacer cosas terribles desde la apertura del pizza plex vemos que empiezan a desaparecer niños nuevamente y eso no es ninguna casualidad recuerden de que el hombre morado había vuelto ya no era más un robot oxidado tampoco era un virus inmaterial ni siquiera un peluche ahora el hombre morado controlaba una gran parte de vanessa haciéndose pasar por su nuevo nombre vani oh si creo que nunca nadie tuvo tantos apodos a lo largo de su vida pero esas nueve almas de niños no estarían ahí por casualidad recuerdan la relación entre el remanente la sustancia esa que sale de las almas y la tecnología en finance as fredis bueno recuerden esto bien porque acá es cuando empezamos a formular toda la cronología de security breach como sabemos por incontables fuentes vanessa fue dividida en dos por un lado la tenemos a ella misma una buena empleada de fastball entertainment pero con un supuesto alerta de palabra importante pasado bastante oscuro y por otro lado tenemos a vani una lunática asesina con habilidades casi sobrenaturales relacionados con la tecnología que usa un traje de conejo y es william afton en resumen una psicópata que va saltando y jugueteando por todas partes como si fuera una simple niña y acá es donde entran las diferentes entrevistas con los psicólogos que mencioné antes porque vamos observando como afton va tomando control con su primera psicóloga se nos revela que vanessa realiza muy bien su reporte dice black viendo el lorde five night at fredis tremendo y grabándolo si también y tiene conversaciones encriptadas con una persona misteriosa persona que ya sabemos quien es vanessa niega estar hablando con alguien aunque a veces habla con un luis del departamento de marketing este siendo el mismo luis de five nights at fredis special delivery también nos enteramos de que no le gusta mucho la luz y las cosas brillantes le molestan a veces haciendo que la psicóloga tenga que bajar las cortinas para que vanessa nos irrita hasta ahí llegamos con la primera psicóloga repentinamente aparece una nueva vanessa le pregunta qué pasó con la anterior pero no le contestan en estas entrevistas nos enteramos por primera vez de la relación entre vanessa y sus padres se nos nombra a su papá quien se llamaba bill este al parecer estaba en una pelea por la custodia de ella con su madre luego de haberse divorciado se nos menciona que su padre jugó sucio y siempre hacía quedar mal a su madre en el tribunal y cómo manipulaba a vanessa para ponerla en contra de su madre finalmente su padre ganó el caso de la custodia y su madre se terminó suicidando al escuchar eso vanessa dice que se suponía que tenía que ser una buena chica y la psicóloga dice que si bien lo que le pasó a su madre no tenía nada que ver con ella o voy yo dice la que ahora si hoy verás vídeo parodia no ya puedo me voy si es tarde seguramente es generado por algún trauma la terapeuta comienza otra sesión y habla con ella sobre su habilidad con las compañías a las 12 de la noche no mames o voy yo dice no mames en donde había un informe extenso que describe las comunicaciones no relacionadas con el trabajo usted no aprende verdad o sea la psicóloga estaba haciendo referencia a las búsquedas de internet y a los mensajes encriptados que se mandaban con el entonces virus afton menciona que lo que le molesta de estas conversaciones es que los mensajes que esta recibiendo parecen una naturaleza de rápido velo no me están jodiendo ve el video de estos mensajes estuvo hackeando sus archivos personales que están llenos de detalles sobre la vida de vanessa este sería el fin de la segunda psicóloga y llegar a la tercera al principio de la entrevista vanessa le pide un caramelo dato que parece irrelevante pero no lo es esta terapeuta habla de como vanessa es muy buena hablando consigo misma haciéndose autopreguntas casi todo el tiempo así como nos menciona que ya parece haber superado la muerte de sus padres en la segunda entrevista le ofrece un caramelo a anes y ella lo rechaza diciendo de que tenía muchas calorías pareciera como si su personalidad de una entrevista a otra cambia radicalmente volviendo a ese estado más preocupado que vemos en las entrevistas anteriores pero fuera de eso en esta entrevista no pasa mucho en las últimas sesiones con esta terapeuta su forma de ser cambia drásticamente de nuevo ahora a nes le gusta el olor a flores y mira por la ventana constantemente parece que no quiere estar en la oscuridad pero cuando la terapeuta le pregunta si tiene algún hobby nes dice de que no por lo que la psicóloga le responde a que a ella le encanta hacer manualidades en el sótano esto inmediatamente activa la otra parte de vanessa que responde con cierto temor en su tono diciéndole que no le gustan los sótanos oscuros como si hubiera pasado mucho tiempo en uno de estos los 30 años que pasó springtrap encerrado en un sótano de un restaurante puede ser que sea una simple referencia no lo es esta analista esto valga merck dice multipersonalidad tiene doble personalidad no multiple vanessa insinúa de que estaba remándose un disfraz y que quieren saber que va a hacer con el ella balbucea y cuando la psicóloga le pregunta que dijo vanessa dice de que no puede hablar porque o voy dice si no me dices no me doy cuenta xd y con esta tercer terapeuta termina con ella mencionando que vanessa sería transportada a otro departamento jaja hora de la cuarta psicóloga esta parece ser mucho más agresiva con sus preguntas y va directo al grano le cuenta a vanessa de que sus dos terapeutas anteriores desaparecieron y que una de ellas fue encontrada muerta como si fuera destrozada por maquinaria le pregunta si conoce un lugar llamado freddy fastberg mega pixaplex y dice que los técnicos de ahí la conocen a ella y no necesariamente por algo bueno ellos informaron que la encontraron en cámara haciendo cosas sospechosas habiendo hackeado en sus sistemas muchas veces aunque sin ninguna prueba sustancial parece que tienen más un presentimiento que un hecho pero los hacks están causando todo tipo de problemas sin embargo esta psicóloga no va a durar mucho porque se metió en temas donde no debía le denotan mucho las orejeras sin lentes una inteligencia artificial con la que habla pero mientras más leía esos mensajes la psicóloga se da cuenta de que no solamente era una inteligencia artificial sino que había alguien más una persona y le pregunta quién era eso es lo último que escuchamos de ella porque luego en la última parte de las sesiones de terapia aparece una última y nueva psicóloga lo más importante de estas conversaciones es que se vuelva a mencionar las comunicaciones entre Vanessa y esta persona misteriosa dice que los mails a primer vistazo le parecieron como si fuera un intento de manipular a Ness para llevarla a algún lugar pero la cosa es que cuando ella analiza más profundo obtiene algo diferente que ninguna terapeuta notó ella no cree que Ness sea la que está siendo manipulada sino que ella es la manipuladora Vanessa no dice nada Uff, hay un montón que desempacar acá ¿Qué sabemos? Bueno, bueno, prepárense ¿Saben cómo es el apodo de las personas que se llaman William? Bueno, comúnmente este apodo puede ser Will o Bill ¿Y cómo era el nombre del padre de Vanessa? Ah, sí, cierto, Bill Con esto, no, no quiero decir de que Afton sea el padre de Vanessa quiero decir que William Afton nos está contando sobre su pasado el por qué no sabemos nada sobre la madre de los tres hijos que tenía y cómo él se ve a sí mismo por lo que podemos asegurar de que a pesar de todas las transformaciones que sufrió este personaje sigue teniendo los recuerdos de lo más profundo de su parte humana parece un dato menor pero no lo es pero dejemos eso de lado ahora mismo tenemos que volver al pixaplex donde nos encontraremos con nuestros protagonistas que esta vez serían los héroes de del shopping todos estos sucesos toman lugar en Fine Arts at Freddy's Security Bridge y mientras los acontecimientos en sí son bastante simples son las preguntas que el juego no me deja lo que nos permite con el cuarto de historia una noche cuando lo hace el glamour están en el concierto Freddy y Sue una falla causada por una violencia de atrocidad y no disculpan el papá de quien yo eres Tito lo hacen Gricor sino que es una falla causada por Bunny ya que por algo hacen tanto hincapié en las sesiones de terapia sobre las grandes habilidades que tenía como hacker y disculpenme pero un niño de 12 años no creo que tenga los suficientes conocimientos como para hackear a 4 animatrónicos totalmente avanzados en tecnología en cambio un asesino que viene pasando de cuerpo en cuerpo fue un virus lo cual implicaría conocer todas las vulnerabilidades tecnológicas y que encima posee una gran mentalidad me parece que la balanza se inclina mucho más para Bunny debido a este hackeo el local cierra más temprano de lo esperado entre la multitud y con el miedo de que lo encuentren Gregory se esconde en el compartimento de Glamrock Freddy para guardar pasteles de cumpleaños grandes la cosa es que Freddy al descubrir de que Gregory está dentro suyo no lo ataca y lo ayuda en todo su camino para escapar actuando así como una figura paterna acá es donde entra la teoría de que Gregory es Crying Child o mejor dicho Evan Afton pero para mí no tiene ningún sentido pero vamos a desglosarla un poco en el lore de los libros que dicho sea de paso me llamaron loco cuando dije que los libros eran canónicos podemos ver instancias donde niños muertos son reconstruidos en formas de robots incluso es cierto de que la forma física de Gregory se parece a la de Crying Child la ropa, el color de pelo, los ojos en el juego cuando Bunny se nos acerca podemos ver como nuestra visión genera un efecto de glitch como si los ojos de Gregory estén siendo afectados por una inteligencia artificial cosa que a un humano está bien, no le debería de pasar además el hecho de que no tenga ningún registro y según el escaneo de Glamrock Freddy no aparece en ninguna parte es extraño cuanto menos misterioso pero... desde mi punto de vista esto no tiene sentido y con una sola pregunta ¿por qué William quisiera matar a su hijo menor? cuando todos sabemos cuán hiperprotector este era con él dándole el peluche que lo grababa todo el día y colocando cámaras en todas las partes de su casa no tiene sentido incluso porque si Gregory es Evan Afton este decide perder el miedo a los animatrónicos así como si nada cuando todos sabemos lo hiper mega paranoico que este niño era con estos robots al punto de que ellos fueron los causantes de su muerte digo, no creo que alguien que sepa que la razón de su muerte fue una mordida de un animatrónico se quiera resguardar en el interior de los animatrónicos para pensar de lo que sí estoy seguro oye, ese juego sí existe el otro, el que sí se vio ahorita real a la verga, sí está cabrón y no solamente de que tenga una remera parecida cuando murió quemado junto a todos los animatrónicos en el final de Five Nights at Freddy's 6 Pizzeria Simulator el juego de Mike no quedó tranquila dice ah son videos de fans en el final verdadero de Security Bridge entramos en una sala secreta una sala subterránea donde hay un aura muy familiar ese subsuelo era el Pizzeria Simulator así es, el Mega Pizzeria Plex fue construido arriba de la antigua Pizzeria que arruinó la reputación de Fazbear Entertainment incluso, ¿se acuerdan de que había comentado de que el edificio de Help Wanted estaba enfrente del Mega Pizzeria Plex? resulta que no solamente estábamos mirando el futuro centro comercial también y sin darnos cuenta estábamos viendo la Pizzeria que Henry destruyó y quedó bajo llamas así que ahora ya tenemos un lugar físico de cómo transcurran las cosas lo interesante acá no está en eso sino que cuando Gregory baja esta parte Glamrock Freddy menciona que sabe que es este lugar que ya había estado ahí y que ella, haciendo referencia a Banny lo llevó ahí y nos cuenta que se encontró a sí mismo la primera vez que abrió el camino acá hay muchísima información pero vamos a la primera parte esta oración nos está dando la pista de que Glamrock Freddy no es una inteligencia artificial en su totalidad porque ¿qué robot puede encontrarse a sí mismo? eso suena a un alma y es por eso que este es un gran diálogo pero ¿y esto? cuando he cerrado el camino recuerdan que este es el complejo de Pizzeria Simulator un complejo abandonado quemado y probablemente que haya tenido un camino de ruido es por eso que Banny llevó al animatrónico más forzudo que tenía para posibilitar el camino a Pizzeria Simulator también Freddy nos dice de que todos sus amigos están ahí y que están enojados, confundidos mientras observamos a una criatura llamada The Blob que está formado por partes de Mangle, Chica, Puppet, Bonnie y piezas de animatrónicos de Circus Baby acá en este final estamos en el lugar donde el robot de Glamrock Freddy fue poseído el lugar donde descansaba el alma de Mike Afton es más dentro del centro comercial hay una pequeña sala oculta que es una réplica exacta a la habitación que Mike tenía en FNAF Sister Location el hecho de que el alma de Mike esté dentro de Glamrock Freddy y que gracias a su tecnología avanzada se pueda comportar como si fuera un humano le permite proteger a Gregory de manera muy eficaz y una vez más Mike como Glamrock Freddy proyecta sobre Gregory la imagen de su hermano pequeño aquel que por su propia culpa murió en la mordida del 87 por eso esto no significa que Gregory sea Crying Child sino que al igual que William en las sesiones terapéuticas revela como se veía a sí mismo y nos cuenta más sobre su pasado Mike acá está haciendo lo propio consigo mirando en Gregory el hermano que nunca pudo disfrutar lo importante es que cuando Gregory y Freddy se acercan a investigar a The Blob el suelo se rompe y caen en una habitación por una cámara de seguridad nuestros héroes pueden ver una estación de carga abrirse de donde sale el mismísimo Springtrap ahora llamado Burntrap que quiere controlar a Glamrock Freddy todo esto podría parecerles raro ya que William Afton debería estar dentro del cuerpo de Bunny no pero se ha partido en varias veces si investigamos un poco más dentro de ese cuarto vemos un dibujo de un conejo igual al disfraz de Bunny y al lado podemos observar una cama por lo que podemos pensar de que Bunny estuvo durmiendo ahí abajo día y noche buscando la manera incansable de transferir el alma de Afton a esta versión reconstruida de Springtrap ¿y saben cómo lo logró? ¿recuerdan a los 9 niños desaparecidos? bueno ¿recuerdan el remanente y la estrecha relación entre alma y tecnología? creo que pueden suponer lo que sucede Bunny secuestró a 9 niños no sabemos cuántos de estos son los que murieron pero mínimamente uno tuvo que hacerlo para que con ese remanente pueda ayudar a que William Afton vuelva a su forma física perfecta bueno no está muy perfecto pero por lo menos a que vuelva en su totalidad así es como Freddy y Gregory se enfrentan contra Afton quien busca matar a ambos nuestros héroes vencen prendiendo fuego nuevamente lo que quedaba del pixaplex así vemos como Burntrap intenta perseguirlos pero está demasiado roto para hacerlo y The Blob lo arrastra y parecen escapar juntos mientras tanto Freddy y Gregory empiezan a correr saliendo de la estructura que se cae a pedazos culminando finalmente con esta parte de la historia y así llegamos al final de... esperen esperen ¿y Vanessa? bueno ok tienen razón no les puedo dejar sin contar esto hay varios finales pero vamos a centrarnos en dos el primer final es donde descubrimos que efectivamente Vanessa era Bunny mientras en la terraza vemos... ¿otra Vanessa? ¿qué? ¿quieren que les cuente el camino fácil? perfecto porque ese les iba a contar Vanessa es Bunny ¿sí? no hay ni clones ni animatrónicos ni ningún indicio de que ella tenga una gemela idéntica malvada en ninguna parte de estos juegos lo que seguramente lo que vemos acá es como Bunny muere a manos de Glamrock Freddy y desde arriba del todo vemos como Vanessa está observando tristemente lo que pasó con su cuerpo por eso es que esto es simplemente una representación de la dualidad que tenía consigo misma y no que había una Vanessa física y una Bunny física eran la misma persona dividida por una dualidad interna algo que no es muy descabellado ya que en este juego específicamente vemos como la proyección es un elemento psicológico muy presente pasó con William Afton contándonos sobre su pasado y como se veía él pasó con Michael proyectando en Gregory el hermano que no pudo proteger y pasa con Vanessa donde la única vez que ella se puede separar de Bunny es cuando las dos mueren por eso es tan importante el último final donde podemos ver como Glamrock Freddy, Gregory y Vanessa están tomando un helado tranquilos y se preguntarán como es que estos tres están conviviendo cuando hace dos horas atrás Bunny quería matarlos bueno justamente ahí está la respuesta Bunny ya no estaba recuerdan los minijuegos de Princess Quest bueno estos también están en Security Breach por lo que si antes en la versión mobile de Find Nights at Freddy's Hell Wanted jugábamos para encerrar a Vanessa en sí misma y permitiendo que Bunny tome el control ahora jugaremos para que Vanessa pueda escapar así es como se nos llena de referencias a Help Wanted es como si hiciéramos marcha atrás en todo ese juego porque con cada paso eso es lo que estamos haciendo quitándole poder a Bunny por eso al encontrar la llave tenemos frente a nosotros la puerta que lo empezó todo la puerta donde nuestra conciencia había quedado atrapada digitalmente Obidex bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol ahora la podíamos abrir librándonos de su control y de toda la manipulación que nos hizo libres al fin de Bunny nos quitamos la ropa de guardia de seguridad para ir a disfrutar un helado con nuestro ay no mames bueno final del video espero que les haya encantado sinceramente una hora entera de contenido es algo que jamás se me hubiera ocurrido hacer y esto no sería posible claramente si este tipo de series no tuviera el apoyo que tiene así que gracias sin nada más que decir wow esto hace mucho que no lo decía en cámara yo soy Jota y nos vemos en la C no mames ocho metraje esta madre sobre Roblox la verdad es que está muy bien listo Valgamert dice el mundo de EFAP son la mayoría teorias pero así como lo explicó él está bien un juego completo y da ganas de jugarlo dice de hecho aquí aplica The Mimic que es un animatronico nuevo que sacó Scott como sea yo me conformo con lo que leí está bastante bien eso sí hay que jugar todos los putos juegos para jugar seis juegos siete ocho nueve y sacar toda esa información joder tiene que gustarte mucho el juego así que nada chicos los dejo por aquí en el chat en el chat del video de YouTube muchísimas gracias por haberlo visto conmigo no se les olvide suscribirse al canal de Jota y pues nada nos vemos en la próxima venga digo cuando si es que Cristóbal se le ocurre comprar el juego no lo hagas Cristóbal por favor nooo por favor nooo no ooo nada no ooo arrepentado por favor noooo no ooo Gracias por ver el video.